El domingo a las 17.30 horas realizamos este bingo solidario en el salón de la unidad 4, en la calle Pueyrredón y Circunvalación. ¿Qué costo de entrada va a tener? La entrada sale 100 pesos y bueno, el fin, o sea, lo que se recaude va a ser para utilizarlo en los gastos que últimamente las obras sociales no vienen cubriendo. Y bueno, es una ayuda que queremos tener para las compañeras que por ahí no se puede afrontar. Bien, bueno, contamos un poco de desarrollo, no sé si es justamente qué es lo que ocurre con las obras sociales, qué prestaciones que ocurren. Hay obras sociales que no están cubriendo, por ejemplo, algún estudio complementario. Si bien es un cáncer de mama, te cubren la eco y mamografía y el resto, una eco abdominal, una tomografía, o sea, pagás lo que te cubre la obra social, pero no como venía a veces pasando, que al ser oncológico te cubre el 100%. Entonces, cuando falta esa parte, parece lo que queremos recaudar para afrontar ese gasto, esa partecita que falta pagar. ¿Y eso está pasando ahora? Y hay obras sociales que antes sí pasaba, pero hoy últimamente se está viviendo más. ¿Y las obras sociales estarían incumpliendo algo, digamos, con esto? ¿Dónde lo están cubriendo? Claro, sí, hay algunas que sí, que no la... yo en mi caso no, no, cubre todo, 100%, pero hay chicas que sí, que obras sociales no las están... o sea, lo hemos notado ahora, últimamente. ¿Con el PAMI también esto ocurre? Y con el PAMI también hay algunas, sí, algunos estudios y algunas biopsias, sí, que por ahí es muy difícil o hay que salir a hacerlos a otro lugar, a otra provincia, y bueno, en caso de biopsias es muy... es imposible, porque decís, en un transporte común no se puede mandar una biopsia. Nosotros queríamos agradecer a todas las personas que nos ayudaron con el bingo, ya sea donando, acercándonos cosas, todo lo que tenemos, que lo van a ver allá, esto, donaciones, obvio, fuimos recorriendo con notas, pidiendo, la situación está re difícil para juntar los premios, pero bueno, gracias a Dios, bastantes donaron. Bien, y aquí diremos, esto, luchadora, digamos, no cuenta con recursos propios o fondos o subsidios que puedan recibir para... No, nosotros como no somos fundación, no contamos con subsidios ni nada de eso, o sea, somos un grupo independiente, algo que no... no somos fundación, por eso es que tenemos todos estos problemas, que no tenemos para que nos bajen subsidios ni nada de eso.